Bueno mis amigos, este va a ser un video muy corto, ya que las carpas no quieren salir, me acabo de encontrar con una familia de tortugas y no me está dejando pescar, están comiendo mi carnada, si alguien sabe de cómo poder evitarlas, por favor ayúdenme, como les digo, estoy aprendiendo también, no sé, me ayudaría mucho sus consejos, si alguien se ha topado con la misma situación, por favor, déjenmelo saber en los comentarios, para poder saber qué hacer en estas circunstancias, ojalá, ojalá podamos atrapar algunas, este video les voy a mostrar cómo lanzar una caña, cómo tirar una caña, cómo aventar una caña, una pequeña demostración, también tengamos en cuenta, he tenido comentarios de amigos, de que por qué ellos no pueden lanzar lejos, es muy sencillo, es muy sencillo, es por el tipo de cañas que tienen, las cañas de 6 pies, 5 pies, 7 pies, hasta 8 pies, batallamos un poco por la, por el tamaño de caña, las cañas de 9 pies en adelante, hasta 12 pies, 14 pies, pueden lanzar muchísimo más lejos, dependiendo también, de las libras que pueda soportar, una caña, todas las cañas vienen, con sus especificaciones, cuántas onzas pueden soportar, para tener un lance, más adecuado, como digo en mis videos, yo les recomiendo, al pescar bagres, carpas, usar cañas largas, así podemos lanzar lejos, en lugares que, que tenemos que lanzar lejos, este, voy a, voy a demostrarles, a enseñarles, para que aprendan un poco, hay muchas personas que no sabemos, como lanzar una caña, ojalá puedan, ojalá este video les pueda, les pueda ayudar de, de mucho, yo voy a, yo siempre las que uso son las spinny, los carretes spinny, las cañas spinny, les voy a mostrar, como, como lanzar, primer paso, la línea, tiene que estar, en esta dirección, en la dirección de la caña, de la vara, este dedo, no sé como se llame, pero tiene su nombre, lo vamos a poner, sobre el hilo, ok, lo vamos a jalar, hacia la, hacia la vara, lo vamos a sostener ahí, vamos a abrir el, wherever, como se llame, lo abrimos, sostenemos, la línea con el dedo, y nos preparamos a lanzar, hay muchas técnicas, para lanzar, como pararse, el cuerpo, tiene que estar derecho, pasamos con la otra mano, con esta mano, pasamos, un pie adelante, otro atrás, ponemos, ponemos, el veí, hasta atrás, y solo, hacemos este impuesto, agarramos, lo hacemos, hasta atrás, y en el momento, que el, que el cebador, o el plomo, vaya a medio camino, vamos a soltar el dedo, vamos a soltar el dedo, y lanzamos, wow, creo que me pasé, y allá pasan las lanchas, con estas cañas, que tengo, fácilmente, podría atravesar el río, que tiene unos, que serán, 200, 250 pies, 300 pies, muy fácilmente, le voy a mostrar, otro lance, igual, lo mismo, la línea que esté, sobre la vara, el dedo, este dedo, este dedo, vamos a jalar la línea, jalamos la línea, abrimos, aquí está, suelta la línea ya, esta mano, la vamos a poner aquí, y hacemos el mismo movimiento, el mismo movimiento, y lanzamos, y atoramos, y así quedan los lances, es muy fácil, con una poquita de práctica, lo podemos lograr, como les digo, usen cañas, cañas largas, otra de las cosas, las cañas, grandes, largas, de 9 pies, 10 pies, 11 pies, 12, 14, solo las podemos usar, en ocasiones, para pescar de orilla, para ponerlas, en el suelo, y estar esperando, a que pique, el bagre, carpa, mojarra, lo que ustedes quieran, para la pesca del bagre, pesca de otras especies, o a andar en toda la orilla, necesitamos cañas pequeñas, 6, 5, 6, 7, 7, 5, lo máximo, no más de 7, pero para este tipo de pesca de orilla, necesitamos cañas largas, en mi humilde opinión, es lo que me gusta usar, como pueden ver en mis, en mis videos, el equipo que tengo, para el bagre, es de 9 pies, para la mojarra, de 9 pies, para la carpa, de 10 pies, tenía una de bagre, las naranjas, eran de 10 pies, y nada, otra de las cosas, los carretes, los carretes, también tienen, tienen que ser, grandes carretes, para poder lanzar lejos, si son carretes pequeños, olvídense, nunca podremos, lanzar una, a una distancia, a una distancia lejos, espero les guste el video, la pequeña demostración, y nada, vamos a seguir, ojalá podamos, atrapar una carpa,